Bueno, Joan, oye, que estamos aquí todos los miembros del grupo, que ¿dónde está el catering? Que aquí no hay nada de comer ni de beber, macho, estamos aquí... ¿Dónde está el catering de 007? Estamos esperando a David's. Claro, coño, que vamos a comer ahora, que estamos en Madrid, que esto aquí es lo habitual. No os estiráis, no os gastáis en duro. Claro, macho. Bueno, que un beso, ¿no? Y un abrazo para todos. Un abrazo fuerte para todos. Ha estado muy bien, ¿no? Y ha estado muy bien, y hay que repetir, chicos. Estamos esperando aquí a Arnold. Os hemos echado de menos mucho, efectivamente. Estamos esperando a Arnold aquí, que nos vamos a llevar a comer un ramo de toro, jamón ibérico, y que nos cante si va a hacer lo de James Bond 25. A ver si se lo sacamos. Bueno, un abrazo. Chao, chao.